Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aria Cedillos, por si es una voz, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como AlejandraCedillosR Como pueden ver en el título de hoy, les traigo un video que es muy pedido, es algo que había estado postergando, digámoslo de alguna forma Pero es cómo no estresarte en tus proyectos, entregas, todo ese tema, todo eso Ahora, este video, la verdad, solo puse ciertos puntos que quiero llegar a tocar, no lo planeé como tal porque siento que este tipo de videos funciona mejor, natural Platicándoselos como si fueran porque son amigos míos, como si estuviera aquí enfrente, sentados a cada uno de ustedes, aunque es un poco imposible porque no caen en mi cuarto realmente Pero entienden, el punto, el chiste es que vengo a contarles mis consejos, lo que a mí personalmente, yo, Alejandra Cedillos, me funciona Y sí, de una vez, empecemos con el video Siendo sincera y poniéndoselos así al principio del video, no hay nada que yo les pueda decir como tal que vaya a generar este cambio Ahorita te lo digo, sí, tengo el video y todo con los consejos Pero aplica esta frase que dice, no importa que leas el libro, si no pones en práctica cada ejercicio, si no deseas el cambio Si no empiezas a realizar un cambio, no importa que veas 10 videos, 100 videos, no importa que leas 500 libros No va a haber forma, el verlo no va a hacer que pase Tienes que ponerlo en práctica, entonces desde ahorita te digo, no hay ningún consejo milagroso Que absolutamente nadie te pueda decir, si tú no empiezas, no va a pasar Y sí, es como ir a terapia y no hacer los ejercicios Pues no sirve de nada que vayas a terapia Pero bueno, una vez dicho eso, yo sé que ustedes es de que no Si lo quiero aplicar, si estoy interesada, entonces les voy a dar mis consejos personales En cuestión de libros, no he leído un libro que sea así como muy del tema Lo voy a decir primero en el video antes de mis consejos Pero este libro de hábitos atómicos, Atomic Habits de James Clear Sí, 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 no, ni siquiera leí Pues habla un poco sobre cómo generar hábitos pequeños poco a poco Qué gran diferencia puede generar en tu vida Y creo que es algo importante de mencionar Yo sé que es muy estresante Estresarnos, obviamente, me da mucha risa cuando digo estas palabras Y las noto antes de decirlo Pero pues sí, yo sé que el estresarnos por proyectos Yo sé que el estresarnos por alguna entrega, algún examen Pues no es algo padre Pero también quiero decirles que para que el cambio se genere Para que esto empiece a agarrar forma No va a ser de un día para otro Y pues el granito de sal más pequeño Va a ser como el efecto de bola de nieve Y va a generar el cambio Entonces esto es algo que dice En el libro no lo tienen que leer No se trata sobre manejo de tiempo ni manejo nada de eso Simplemente habla sobre la importancia de empezar con algo tan pequeño Y tantas cosas pequeñas generan un cambio grande Entonces quería mencionarlo, se los quería enseñar Por si lo quieren leer, pero no es del tema Pero sí, entonces lo primero es la organización Saben que me encanta organizar Ya sea cajones, mi vida, mi tiempo, a los demás Todo me encanta organizar Y parte de lo que genera el estrés de algo Voy a tomar en cuenta o como ejemplo más bien un proyecto Si volteo mucho para acá es porque me estoy acordando Porque están saliendo las palabras sin planearlas Entonces, algo muy importante Es saber de dónde viene el estrés de algo Cuando tú te estresas por un proyecto En mi experiencia personal Es porque sientes que se te va de las manos Mínimo a mí me pasa así Experiencia personal, se los vuelvo a recalcar Puede pasar por muchas cosas Pero a mí me pasa así Siento que se me está yendo el control Siento que no está suficientemente bien planeado O algo por el estilo Entonces, a mí lo que me sirve Número uno, antes que cualquier otra cosa Es organizar Ahora, ya saben Si me conocen, ya saben Qué va a pasar, qué les voy a enseñar Y es agendas, libretas, todo Ahorita obviamente vengo presumiendo Mi agenda nueva que compré para este año que viene Y pues ahorita Y mi libreta nueva, así una libreta muy viejita Primera cosa que les quiero recomendar Compren agendas, libretas, hojas Que les gusten Obviamente usen primero las que tienen No vayan a la tienda a comprar mil cosas Porque Ale les dijo Primero usen lo que tienen Y compren lo que necesiten Para mí Que funciona Una agenda Muy específica Pero al mismo tiempo muy general Hay agendas que te desglosan día por día En hoja específico Esta agenda Es como las que a mí me gustan Que te viene Primero Una vista general del mes Como Cosas Esto Obviamente no es proyecto Hay Notas así de proyectos Y días, etcétera Como les dije Esta pues es una agenda del mes Pero viene Cosas en general Como las metas Las cosas Importantes Que hacer En este mes Si tienes alguna cita ¿Por qué les menciono esto? Se preguntarán a nadie ¿Qué rayos tiene que ver esto con un proyecto? Tienes que organizar toda tu vida En cuestión General a lo mejor Pero no solo puedes decidir Organizar Una cosa El caos y el estrés Se genera Por todo Es muy importante Pero si este tipo Tiene el overview Luego tiene pues El mes general Y luego ya empiezas Día Con día Ahí se lo ven Es que los estoy viendo por aquí Pero Empiezas día con día Y te aparece como Cosas que hacer Y los puntitos Entonces Esto Una agenda Te va a ayudar A organizar El concepto más general Más global De tu vida Día con día Pueden comprar De las que vienen Un poco más específico Hay agendas de estudiante Hay agendas de maestros De profesionistas Etcétera Hay muchos tipos Encuentran las que funcionen Con ustedes A lo mejor una agenda No funciona para ustedes Como les digo Tienes que organizar todo No puedes organizar Solo lo que te conviene Lo que quieres resolver ahorita Porque tienes que llegar A la raíz Del problema Del hábito Es desde el principio Y hacerlo bien Porque como dicen El que trabaja mal Trabaja doble Algo así es el dicho Pero bueno Agenda Ahora Libretas Esta sí Es donde ahora sí Si no Esta sí es ahora sí Aquí es donde Empieza lo bueno Puedes comprar Una agenda específica De cierto tema Y te va a resolver esto A mí me funcionan Las libretas Y lo que vas a hacer Aparte de tener La libreta Es conseguir Plumas Colores Lápices De diferentes colores Y lo que funcione Para ti Pero yo con esto Diferencio Materias En su momento Cosas importantes Subrayar Dividir Todo lo que haga Más fácil Para ustedes Todo lo vas a empezar A entender Y poner en práctica Esta pues es mi libreta nueva No tiene nada Pero Sí Separa por color Anota todo Ahí es donde empiezan Los consejos como tal Ya de este tema En específico Y Alvan Estás en tu vida Ya estás agarrando Esta Como Forma de ser ¿Qué vas a hacer? Yo lo que hacía en clases Era Materia Proyecto Digo También ahorita En el trabajo Lo hago Pongo proyecto Bla 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 Y tienes Que Desde que empiezas El proyecto Desglosar Cada una Cosa Si tienes Proyectos en clase Pues puedes pedir La rúbrica Y basarte En eso Fuera del trabajo Pues no te dan Rúbricas Pero sí Desglosar Punto por punto El primer punto Es el anteproyecto Ok En el anteproyecto Lo tengo que entregar Tal fecha Anota la fecha Otro color Y luego para el anteproyecto Tiene que tener esto 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 Y todavía Si te sirve más Para sacar esto Pues tengo que hacer esto Para sacar esto Tengo que investigar En tal página Para hacer esto Tengo que tomar Tales fotografías Una vez que tienes Esas actividades Desglosadas Vas a ir a tu agenda Sabes que tengo Libres estos días Voy a hacer esto Este día O Simplemente Pues vas a poner Los martes Son para hacer Este tipo de tareas De esta materia Punto Tienes que desglosar Lo más que puedas ¿Por qué? Para no estresarte Para no sentir Que las cosas Se te van de las manos Tienes que agarrar El control Para mí Como les dije Este es el consejo Más importante Este es el más Grande El que tiene Más información El que no son Solamente un consejito Chiquito Y este es el que Te va a costar Un poco más Yo sé que Ustedes realmente No necesitan Que yo se los vuelva A mencionar Ustedes lo que necesitan Es empezarlo a poner En práctica Pero nos conozco Como seres humanos Necesitamos que nos los mencionen Y verlo en múltiples videos Y verlo en diferentes fuentes Porque así somos Así soy Lo entiendo Y lo hago también Entonces Ese es mi primer consejo Encuentren la forma En cómo les funciona A ustedes Les vuelvo a mencionar Lo mismo Esta es cómo me funciona A mí Alejandra Cedillos Rodríguez Por si no sabía Mi nombre completo Pero sí Organizar Encontrar la manera Para mí Eso sí Conozco amigas Que no es de esta forma Entonces Encuentren Organicen Desde la raíz Porque es la forma Más eficiente De sentir el control En tu vida También terapia Puede ayudar Porque tú puedes creer Vamos a hablar Un poco más Como amigos Tú puedes creer Que no estás Organizándote En clases Batallas en clases Ese es el problema Punto final Tengo que encontrar Ahí la solución Y la verdad Es que puede ser Un factor Externo Puede ser Alguna relación Puede ser Algo contigo Lo que sea Que sea Realmente Existe la posibilidad Y es muy Alta Que la posibilidad Sea algo externo Y se esté manifestando En esa zona Porque pues es la zona En la que tenemos Libertad De no hacer O hacer Yo en la carrera Nunca me desvelé Yo en la carrera Nunca me quedé Tarde Ni siquiera Era desde la Nunca A partir de las seis Fueron muy Pocas veces Sí pasó Pero Intenté trabajar Desde el inicio Programar Algo muy importante Es no dejar Las cosas Hasta el final Si quieres ser organizado Si no quieres estar corriendo Si no quieres Que se te vaya el control Aparte de organizarte Tienes que hacerlo Tienes que empezarlo Un día No es Después lo hago Yo llegaba Y el día que me lo encargaron Empezaba a desglosar Empezaba a poner fechas Y empezaba a planear El layout Completo De Pues ese proyecto O lo que sea De la mano De eso Va el tener Mucha disciplina No es algo fácil Una de las preguntas Que más me hacen De hecho Les puse las cajitas De preguntas En mi inste Lo que más me preguntan Que ya ni siquiera Les contesto Porque se repite mucho Es Ale ¿Cómo logras Grabar videos? ¿Cómo logras Hacer esto? ¿Esto y esto? ¿Cómo te Te motivas? ¿Cómo logras? ¿Cómo planeas? La disciplina Es lo más importante Tienes que querer Hacerlo Pero pues obviamente Con ciertos temas No es por gusto Aunque estés estudiando Una carrera que te guste No voy a ser la dama Que te va a decir ¿Cómo que estás estudiando Y no lo quieres hacer Porque no te sale? Yo sé que hay materias Que no están padres Si estás en prepa Muchísimo peor Si estás en guondaria ¿Qué estás haciendo Viendo mis videos? Pero bueno Yo sé Aunque te encante tu carrera Tienes derecho A sentirte de esta forma Es normal Es saludable Pero Yo crecí Sabiendo que la disciplina Es algo muy importante Y creo En eso Ahora ¿Qué más? Cuida tu salud mental Se los mencioné Es muy importante Estoy leyendo ahora sí Por los puntos Porque ya hablé mucho Sé honesto Y no te autoengañes Sé honesto Tú sabes Cuando estás postergando Tú sabes Cuando pusiste El siguiente episodio De Lucifer En lugar de ponerte A grabar Porque me acaba de pasar Tú sabes Tú eres sincero Contigo mismo No hay forma Que te puedas engañar A ti Puedes creerlo Y decirte Nada No pasa nada Al rato lo hago Y aquí está Y sale Sé sincero Porque como una vez Puede ser algo Honesto Una mentirilla Realmente Pues sí No pasa nada Hay más horas en el día Para hacerlo Esa es la primera vez Puedes estar en una situación Donde te vas a estar Acostumbrando A que eso suceda De esa forma Y en ese momento Sí va a poder causar Un gran cambio Caos Problema Entonces Sé honesto Prioridades Muchas amigas Que yo vi Sufrir en la carrera Es porque su prioridad Era irse de fiesta Su prioridad Era agarrar la botella Su prioridad Era ver al novio Que no tiene absolutamente Nada malo Si tu prioridad Es esa Pero Noto tus prioridades Para mí Mi prioridad Era sacar Las clases Para mí Mi prioridad Ahorita No es simplemente Una No te estoy diciendo Te tienes que casar Con hacer proyectos No Eso tampoco es saludable No vayan por ese camino Pero mi prioridad Para mí Son mis relaciones cercanas Es hacer videos Y es mi trabajo Tengo tres Encuentro tiempo Para las tres Genero Una motivación Una disciplina Para cada una Y es la forma De cómo lograr Hacer tantas cosas Es una prioridad Y la prioridad Eso sí va a dar El gusto de hacerlo Y sí Ya llegan mis frases Que ya les dije Al principio Tenía planeado Hacérselas al final Pero realmente Es importante Mencionárselas Ustedes tienen que querer Ser organizados Sé que es muy fácil Mentir No sé que es muy fácil Decir No simplemente No puedo organizarme Por más que lo intento Es que estoy muy estresada Es que tengo muchas cosas Por donde empezar Empieza por los pequeños Detalles Empieza por tus pequeños hábitos Empieza con la disciplina Yo en mis fines de semana Son mis días de descanso De mi trabajo De oficina Los dos días Me despierto temprano Los dos días Estoy hasta un poquito tarde Para mí Seis, siete de la tarde Dependiendo A veces Un poco más noche Pero eso es disciplina Porque yo quiero hacerlo Porque a mí me nace Porque es algo que me gusta Y es algo que quiero lograr Entonces Hay sacrificios Que tienes que hacer Tampoco Volteas tu vida La tires por la ventana Porque tampoco es saludable Y luego eso no es obtenible Y luego eso Es donde Se sale de control De nuevo Y las personas dicen No puedo hacerlo Entonces Sean realistas Empiecen con querer Hacer algo Mi tarea Para mí No Mi tarea De mí Para ustedes La tarea que les voy a dejar El punto es Es que agarren Una libreta Una hoja Un papel Bueno no Un papel periódico No pueden escribir Porque ya está escrito Pero Agarren algo Donde puedan escribir Y hagan una lista De cosas por hacer Ya sean Vueltas que tienen que dar Cosas del trabajo Tus tareas Cosas que quieres lograr Puedes empezar a aplicar Estos hábitos Por algo de gusto Que no sean proyectos Obviamente Para todos ustedes Que me hacen estas preguntas De que Ale Cómo no estresarme Con los proyectos Pues eso es lo que quieres hacer Pero no necesariamente Es el único tema Que se puede ser aplicado Entonces si Mi tarea para ustedes Es simplemente Hagan una pequeña lista De cinco cosas No más No menos Algunos dicen que son tres Yo les voy a dar Cinco cosas Que quieran hacer Esta siguiente semana Que viene No sé qué día Se va a subir este video Entonces no les puedo decir Para esta semana Pero sí Cinco pequeñas cosas Que sepan ustedes Que pueden obtener Desglósenlas Si quieren Pónganles horarios Planeen Háganlo Y déjenme saber Cuando lo hagan Y sí Esto va a ser todo Por el video de hoy Si les gustó No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y seguirme en mi Instagram Como Alejandra Cedillos R Si vieron Este es video Hasta el final Déjenme algún emoji De un pez No sé por qué un pez Pero algún pececito Algo que viva En el mar Y sí Yo los veo a ustedes En el siguiente video Bye Bye